La constructora Mollery Pérez Cotapos es la empresa que finalmente se adjudicó la construcción del nuevo hospital de Padre y las Casas, un recinto de mediana complejidad que vendrá a aportar en la descongestión del sistema de salud de la región, con una inversión que supera los 57 mil millones de pesos y que se espera termine su construcción en un plazo de 1.080 días. En un proceso que parecía que en algún momento se entrabó y lo destrabamos justamente a principio de año, recordarán ustedes el 23 de febrero cuando el Consejo, junto al Consejo Regional, al CORE, hemos puesto 4.500 millones de pesos también para que, tener un suplemento justamente para que este hospital pueda construirse. Este es un establecimiento que efectivamente en el transcurso de 1.081 días más, porque eso es lo que se demora la construcción, 1.080 días, debería estar siendo inaugurado y satisfacer las necesidades de la mediana complejidad del sector de Temuco, Padre y las Casas, y ser un tremendo complemento al Hospital Regional Temuco. Un hospital de mediana complejidad que permitirá acelerar las listas de espera y descongestionar el Hospital Regional Hernán Enrique Saravena. Esto cuando se habla que vamos a tener dermatología, nefrología, urología, eso quiere decir que vamos a poder dar flujo a las interconsultas que hoy día tenemos mucho, todas las comunas tenemos, en todos los consultores, muchas interconsultas sin resolver. Y lo más importante, cuando hablamos de los pabellones, vamos a poder lograr bajar la lista de espera que también es un gran problema que tenemos en la región. Va a significar efectivamente un aumento de prácticamente un 25% de las camas del Servicio de Salud Araucanía Sur. Y esta cantidad de camas va a venir a descongestionar, es por lo importante, el Hospital Regional, con lo cual de verdad va a venir a beneficiar al millón de habitantes prácticamente que somos en la novena región. Un anuncio que viene a solucionar una deuda social esperada por más de 12 años. Yo creo que lo principal que podemos sacar en claro es que cuando hay una comunidad organizada que quiere resolver sus problemáticas, en este caso en el área de la salud, con argumentos sólidos y contundentes, no hay pero que se interponga en cumplir con la calidad de vida de nuestra gente. Nos unimos los dirigentes, aquí queda más que claro que la unión hace la fuerza. También nuestro diputado Mesa que nos dijo que la salud no tiene color político y aquí queda reflejado. La salud no tiene color político, lo mismo se enferma el comunista que el militante de la UDI y que el independiente. Y de eso se trata, que cuando hablemos de salud no miremos colores políticos, unámonos todos como sucedió ahora con el Hospital de Padre de las Casas. En diciembre próximo entonces debiese comenzar la construcción, planeada para 1.080 días luego de lo cual, Padre de las Casas finalmente podrá contar con su anhelado hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!